resulta que se dio la detención por parte de la policía de Carlos Ocariz del capitán Juan Carlos Cahuaripano Carlos Ocariz dará orden de que se entregue al capitán a los esbirros del régimen a los torturadores del régimen y bueno y regresa Carlos Ocariz y no se sabe nada de la investigación no hubo más citaciones por eso vengo el día de hoy con todo el amor del mundo a pedir la mano de ustedes y a entregarle mi corazón vengo a pedirles que construyamos una miranda no es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarle a la clase media para que después aspiren seres cualidos no es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarle a la clase media para que después aspiren seres cualidos pero bueno Es lamentable. Alguien decía hace poco que lo que más le hace falta a este gobierno, o la principal carencia de este gobierno, es una oposición. Oye, esta campaña que ya está por comenzar, ¿no? Pudiera tornarse hasta fastidiosa, chico. ¡Lánzate con dedo al guachar otra vez, chico! ¡Lánzate con dedo al guachar otra vez!